¡Hey! ¿Qué pasa familia? ¡Muy buena! Volvemos aquí a grabando del tirón en Deus Ex Mankind Divided. Así que... Vale, os tengo que comentar. La grabación me ha pillado a medias, pero bueno, ya os digo yo. Al habernos liado a tiros con los guardias... Vale, ahora, ahí está. Perdón familia. Al habernos liado a tiros con los guardias, Miller se entera y nos dice que qué nos pasa, que qué problema tenemos, pero se entera Miller de que le han dicho que alguno ha aumentado. Él asume que somos nosotros. Entonces, ahora nos manda con la psicóloga. Así que ahora tenemos que ir a hablar con la psicóloga. Es parte de la misión principal, de hecho, mira. Venga, vamos para allá. Venga, wow, 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 wow. Ahí estamos. Vale. Vale, tenemos que reunirnos con Alex en la clínica LIM. Joder, nunca acierto con el sitio de donde salimos. Vale, tenemos que ir a... Antes no había nivel 3, ¿no? ¿Qué ha pasado? Vale, tenemos que ir a entregarle antes de hablar con la psicóloga. Vamos a ir a entregarle esto al muchacho este. Me imagino que será este, ¿no? Sí, Smiley. Ahí estamos. ¿Qué ha pasado? Hola, ¿qué ha pasado? ¿Tienes el scan? Sí, está aquí. Tú eres un salvador, Adam. Seriamente, Miller estaba en un estrés de miedo cuando salió aquí. No necesito darme otra excusa para que me salió. ¿Has salió? ¿Dónde vas? No le preguntó, no pensaba que me quería saber. ¿Tienes policía policiales te darían algo de tristeza? Un poco. Es como te dijiste. Ellos se lo sacaron primero, así que me cuidé. Oh, uh, ok. Bien. ¿No le dieron? ¿Qué ha pasado en el scan? Oh, eso. No tengo idea. ¿Qué? Te disse que me encontraste algo, algo grande. No le dices que sabía lo que era, Adam. Dice que era algo que podría abrir este caso a la cara. Ahora, no sé de ti, pero no comprobar este todo arc de la cara. Creo que lo que el evidencia me dice. Este DSD tiene todas las respuestas que necesitamos, desde el fabricante químico de la explosión que usamos, hasta el material en el vestido de la víctima, estoy seguro de eso. Ok, entonces, ¿cuánto tiempo hasta que estemos todos seguros de eso? Oh, va a durar horas para cifrar los datos, y estoy viendo a Sonia luego para disculparme por los problemas que me hubiera causado con la policía del estado. Además, tengo otros casos para trabajar también, Adam, te dejo saber cuándo encuentro algo. Se te ha escapado un if, ¿eh? O sea, que a lo mismo no encuentra nada. Ahora va a hablar con Sonia. O sea, que este es capaz de decirle que el tiroteo con los policías de asio, ¿eh? ¿Sabes? Hacerse el valiente. En tu silla. Silla es la que te daba yo en la cabeza, cabrón. Vale, vamos a ver si encontramos algo por aquí. Lo encontramos, ¿no? Criogénico... Nada, ¿no? No hay nada aquí, tío. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Está... Goin muy bien, Goin muy bien. ¿No hay nada? ¿Si a alguien no hay nada? En los cajones. No, no hay nada. Esto es nada. Nada y esto es lo mismo. Vale, pues nos vamos. Vamos a hablar directo con... ¿No se lo podemos tirar? Vale, mierda. Vale. Vamos a hablar con la psicóloga. ¿Vas estáis? Ah... Tienes que verlo de la lote de la estación de tren, pero... ser ahí... ¿Es que es lo que es? No, es que es simpatía. Es decir, la técnica... para determinar la posibilidad de combate de combate. Aquí, tengo esto desde el dispensario. ¿Me tengo Neuropazine? Mira, doctor. Fue a la guardia de un ataque terrorista. Puede que me hiciera algunas cosas, pero no significa que mi cuerpo va a comenzar a rejecutar mis augments. Claro, pero... traumáticas pueden caer a hornet en el sistema inmune. En pacientes con neuroprosthetics... ¿Me creería si me dijo que mi cuerpo no rejecuta los implantes mecánicos? No. Pero mi política es solo para hablar en la sala, así que, si quieres que me crezca que eres un tipo de miracle médico, creo que tengo que ir con eso. Por favor, un besito. He estado mirando en tu documento. Hay una historia muy interesante aquí. ¿Puedes tomar un viaje a la memoria? ¿Esto va a durar mucho? Aquí dice que estuviste con Detroit SWAT, pero estuvo en 26 para dirigir el Servicio de Servicios de Servicios de Servicios de Servicios. David Seraf estaba en el centro de la debate de aumentación de América. ¿Me lo dices o me lo cuentas? ¿Estás preguntándome o me lo cuentas? ¿A qué preferirías? No todo el mundo es familiar con la historia estadounidense, como los americanos han tenido que salir. No hay que olvidarse que hay que mantener la personalidad. ¿Recuerdas? Si no, nos puedes salir y tirar por la culata. Es psicóloga. ¿Puedes destruir a los granos? ¿Puedo que nos eligiera que me aumentasen, doctora? Pero sí que creo gracias a ella. Sí. Tal vez no hubiera elegido ser aumentado, doctora. Pero estoy vivo hoy hoy debido a eso. Y viviendo en un mundo en el que la gente odia y odia a los aumentados. Sabes que en los ojos de la sociedad has convertido el enemigo, Adam. Lo que en realidad me lleva a mi siguiente pregunta. Hasta ahora, nadie ha aclarado responsabilidad por el ataque a Rizika. Pero, con el voto de la restauración humana... Bueno, no es seguro que Adam ha sido el símbolo de la violencia de la depresión. ¿Os acordáis de la restauración humana? ¿Os acordáis de la restauración humana? La mayoría del mundo piensa de ellos como terroristas. Terroristas aumentados. Si resulta que son culpables... Bueno, siendo aumentados... ¿Cómo se siente? ¿Pero? Esto no va de las menses contra naturales, de Lara. Estamos hablando de terrorismo. Pero a mí no hay nada que justifique. Es quitar la vida de la señora. Da igual la rata. Sí, vamos a decir esto después de cargarnos a... A siete ocho policías. No hay respuesta fácil, doctora. Si los aumentados están detrás de esto, quizás creyeron que era su último recurso. No. Estamos justificando... No, no. Esto nos delata. Bienvenido no importa, doctora. Mi trabajo es impedir que se siga agravando sangre. Ahí está. No importa lo que pienso de un doctor. No hay trabajo que hacer. Estoy aquí para evitar la sangre. Lo que es exactamente lo que intento hacer. Espero que puedas. Escucha, Adam. Sé que estos tipos de conversaciones son un gran dolor en la cabeza. Realmente aprecio que te tomas el tiempo para hablar conmigo hoy. Gracias. A vuestra salud, familia. ¿Tienes que tuve una decisión? No. Pero el sentimiento sigue. Debo dejar al director saber que te estoy oficialmente cerrando por el campo. Bueno. Probablemente es mejor si vuelvo a trabajar, doctora. Te veré. Vale. Esto quiere decir que hemos pasado el test, ¿no? O eso nos quiere hacer creer. Vale. A ver si esta tiene algo por aquí. Sí. Vale, Worth. Ya salió, Worth. Analgésicos. Claro, aquí estamos. Daros cuenta de dónde estamos. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Vale, una praxis disponible. ¿Estás aquí para hablar? No. ¿Qué es esto? Leave it alone. Dice una polla como una olla. Me lo llevo para mí. Úsalo para recuperar una buena cantidad de salud. De puta madre. Sí. Monterrey. Nada. ¿Qué balón dice? Es más claro que Tinnao. ¿Vamos a ver qué es lo que hay en el tercer piso? No estaría nada mal, ¿eh? A lo mejor está ahí el Chan. Ah, pero bueno, es que... Habría que subir por el ascensor. ¿Está bien? Eso es donde estás equivocada. Ellos están tratando de arruinar la llave de nosotros, Jensen, o alguien es. Praja Dovos, se acabó. Nuestro edificio es una compañía de front. Pensaba que era falsa. Quiero que era falsa. Miller ha hecho a mí arruinar en telecam de la ataca, para ayudar a descubrir quiénes son estos personas. A la vez, quizás ellos están tratando de descubrir quiénes somos. ¿Por qué más nos enfocamos en una compañía de import? ¿Crees que alguien ha descubierto que la compañía es una compañía de front? Quizás saben lo que es realmente aquí. Vale. Tengo otras prioridades. No, esto es lo que estaba diciendo la muchacha de arriba. Estaba diciendo que estaban empezando a haber fallos. Después también, pasándonos por aquí, nos dijeron que nos habían hackeado. Creo que fue la chica esta, la de la armería. ¿Necesitaremos información sobre ese físico? Vale, vamos a andar. Vale, nivel de amenaza. ¿Verdad crees que hay un riesgo aquí? Quizás alguien está solo pongo en el sitio web de una compañía falsa. Si alguien me apoya una arma a mí, supongo que está instalado. Si alguien hackea en el sitio web de la compañía que sirve como nuestra compañía, supongo que lo están haciendo por una mala razón. ¿Such as? Todo depende de quiénes son y lo que saben. Pero nosotros estamos en el negocio de lidar con los terroristas. Si esos terroristas descubrense dónde estamos... TF-29 le gusta su privacidad. Claro. Más importante, Chang le gusta estar en una pieza. Como tú, no me pongo solo a explosiones. ¿Qué puedes decirme de nuestra compañía de front? ¿Qué es lo que nos hacía? Praja Dovos fue diseñado para ser olvidable. El tipo de lugar que viajas a un par de veces y aún no se recuerda. Es evidentemente hacía atención a alguien. ¿Qué pasa si nos compramos? Mi opinión es que nos desmantamos y desaparecemos. Agentes van a la escala, director burros en un lugar de una caja. Poof. No chistmas party. ¿Tienes un m.o. en este hacker? A primera vez pensaba que era el colectivo. Pero no estás convencido. No es el estilo de Janus de dejar las crumbas tan grandes. Pero, quien sea, riesgen de nos expulsar. Si el colectivo nunca encontró el camino de la operación, hay que ver que Janus conoce lo que es. ¡Hey, hey! No digas nada así. Me siento nervioso como es. Vale. Vamos a aceptarlo, ¿eh? Vamos a aceptar. Quiero saber quién es en lo que anda este que... ¿Tienes un m.o. en este que está hackeando esto? Vamos a acercar a nuestra hackeadora a nuestro apartamento. En la parte superior del 33 Hala Atene, justo en la calle. Este hombre camina por nosotros todos los días. Probablemente camina por dentro. ¿Estás broma? ¿Ves? ¿Te sientes ahora? La sentencia constantemente buried en vivo. Me acuerda si me equivoco, pero pensaba que debíamos ser desmantos de las cosas que suceden fuera de estas paredes. No es tan sencillo. Solo entra en ese apartamento, acceda el computador que usaron y descubra lo que puedes. Y fíjate, Jensen. No sabemos quién estamos tratando. No lo ve. As soon as I know of something, so will you. Vale. Venga, ahora sí que sí. Nos vamos, ¿eh? A ver si esta vez ha cierto. Creo que era por aquí, ¿verdad? No me acuerdas en un punto de prueba o algo, ¿verdad? Estoy dentro de la clínica, esperando por ti. Sorry, Alex. Voy a estar ahí lo pronto que puedo. Espero que no perdas la atención de lo que es importante aquí. Sorry, este lugar solo trae recuerdos. No te demas mucho tiempo. Creo que era por aquí, por donde se salía, ¿no? No. Nunca acierto, tío. ¿Qué? ¿Qué, todo bien ahí o qué? ¿Está todo bien? Qué grande. Ya digo yo que este juego no está bien, no te mire. Hay que carraspera más tonta tengo, loco. Vale, no te dice nada. Pensaba que a lo mejor después de hablar con Chad nos diría algo. Vale. Vamos a buscar el terrorista este. Imagino que estará aquí. Apartamento 33, sí. Y después... La muchacha está... Esto no, ¿no? Esto es la de validar los permisos. O sea, sigo sin saber cómo se hace, la verdad. Vale. Vale. Derecha, pues, ¿no? ¿Qué carraspera más tonta? Me ha cogido algo aquí en la... ¿Eh? Uf. No digo yo. Vale, es aquí, ¿no? Sí. 33, mira, ponle la calle ahí. Joder, y ahí. Madre mía. Vale. ¿Eres tú? No, 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 tú. Cállate, cállate. Vale, vamos para arriba. A ver, vamos a ver. Vale. Vale. Me gustaría pillar un silenciador, ¿eh? No estaría mal pillar un silenciador, ¿eh? Ey. Bueno, es por aquí. Entrando por aquí. Y por aquí. Buah. Creo que por el otro lado se iría mejor, ¿no? Sí, bueno, a lo mejor vamos a parar por aquí. A lo mejor se llega, ¿eh? ¿Eh? Guardaespaldas. Sí, será por aquí, ¿eh? No dicen nada. Vale. Prohibido está aquí dentro. Sí, que sí, que sí, loco. Vamos a ver qué hay por aquí. ¿Qué carraspera más tonta tengo ahora mismo, familia? Me pica la garganta en algo que... Vale. Aquí no hay nada. Ey, ey, ey. Espera, 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 espera. No, bueno, ya decía yo. Pero bueno, vale la pena intentarlo. Vale. ¿Cómo que, oyobo? Oyobo, tu puta madre, cabrón. No sé qué mierda es eso. Ey, 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 ey. Vale, guardaespaldas. No hay más, ¿no? ¿Cómo? Venga, voy a ver a ningún. Incluso lo que dice yo, oyobo. ¿Poco? ¿Pero qué dice este oyobo? Vale. Mikael... Ah, mira, será este, ¿no? ¿Tienes créditos? Normalmente las personas con brazos y brazos no tienen créditos. No, tienes un camino real con las personas. ¿Qué está en el menú? ¿Eh? ¿Eh? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué quieres? No, 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 no. Antes de venderme nada. Vale, bien. Pero antes de mirar a ver si es que... A ver, vender. Antes de vender nada Me gustaría asegurarme a ver A ver ¿Qué es lo que puedo vender? Porque si vendo algo que sirve para craftear La liamos Espera, espera, salir A ver si salgo, espero que nos enfaden Me cago en tu prima Que asco de gente, loco Vale Vamos a craftear algo Vale, biocélula, esto nos puede venir bien Tenemos una Paquete de uno A ver, tenemos alguna No, ¿verdad? No, la castemos toda Después de liarla Vale, así que Vale No, 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 no Esto sí, esto sí, esto sí Vale Yo creo que quizás si lo matamos Podríamos conseguirlo de gratis, ¿no? O quizás no No lo sé No lo sé No lo sé Es que con Quizás Es que con Con El Otar Los matemos Y conseguimos El neuroplastificador ese De gratis Quizás aquí Hagámoslo Bueno Si lo matamos No me lo voy a jugar A ver si encontramos Biocélulas de estas Nos pueden venir bien Mira Mira lo gráfico Nada Nada Es que esto no sé qué es No vale mucho No vale mucho la verdad No sé Silenciador Neuroplastificador Hostia Lulululú Tres mil Esto vale Basta Fusil de combate Ese es el que tenemos nosotros ¿Verdad? Fusil de combate Creo que son suficientes Vale Yo creo que ya De balas Yo creo que ya tenemos Bastantes Mira pues al final Hemos pillado un ¿En serio? Salir Al final Hemos pillado un silenciador Es que sabéis Que pasa Que cuando me meto En las coberturas Suelen venir Y si a veces No tengo energía Vamos a Vamos a Si a veces No tengo energía La leamos Y tengo que ponerme A disparar Y nos ven Y nos pillan Y es un jaleo Y tengo que liar Matiros Es un jaleo La verdad Vale Vamos a poner A ver Combinar Ah mira Se puede poner En todas Uff Uff Bueno a ver Realmente Esto Esta la suelen tener Los Jhin Estos Los malos Pero Los Jhin Se llaman Jhin Ahora no caigo Pero creo que se le vean mal En la pipa Que parece ser La que más balas tenemos Vale Vamos a terminar A ver Que es lo que es esto Examinar Despeja la niebla oculta Los nodos de una subred Ah vale Examinar Aumenta la velocidad De las operaciones De capture Ah vale Es como Iba a decir Digo Es como un overclock Coño Si es que es un overclock Para nosotros Para nosotros Vale Tenemos una praxis No nos vamos a subir A ver en la siguiente misión A ver si la necesitamos Vale La pistola No la voy a sacar aquí Con esta gente Pero podría Dejar el munición de pistola De puta madre Está para mi miseria Vale La verdad es que No me enteras A meterme ahí Vamos a salir directos Vamos a ir por el otro lado Rápidamente Y ya está No tengo ganas De liar más Rápidamente Ahora Esto tiene la pipa Yes Esto no Pero aquí Si que tenemos bastante Vale 40 balas Bueno No está mal No está nada mal Vale La pipa Y aquí Era el último piso ¿Verdad? Yes Era aquí ¿No? Si Vale Vale No tenemos El código Pirateo Vale Vamos a intentar Piratear A ver que Uff Está jodida la cosa ¿Eh? A ver De aquí A aquí Son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Dos Tres Cuatro Cinco Lo mismo Lo mismo exactamente Vale Fortificamos Y le damos Familia Cinco segundos Cuatro Tres Dos Uno Uff Vale Vamos a usar una mierda de esas Vamos a usar esto ahora Esto No hay nadie aquí dentro Está guapo el sitio No está mal Venga Vamos Que queda Vamos 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 Ahí va Ahí va Hostia Adam Jensen El equilibrista Vale Botón derecho No No funciona ¿En serio? ¿A la izquierda? Vale Es el izquierdo Venga Cerramos Que se escapa el gato Perfecto Nada Periódico No Esto no O sea que era un libro Microondas Los cajones Quizás haya algo Vamos a minar Todo Familia Que aquí hay que cogerlo todo Hay que cogerlo toito Loco ¿Por dónde? Vale No es en esta habitación ¿Dónde es loco? Periódico Leer Ah mira Coño Es un perro y me muerde Joder Vale Piratear Vale Faltificamos ¿Verdad 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 tiempo? Yes Vale Correa Caso Caso Están poniendo nerviosos Con lo del próximo número Lo dije Deberíamos abrir Que es un reportaje La base lunar Filtúo bastante La verdad ¿Cómo es posible Que la historia principal No sea esa? Historia principal Reportaje La base lunar Le digo una otra vez Que no tenemos pruebas Pero no deja el tema Creo que vuelvo Al antes posible Tengo que hablar Del próximo número Con alguien Que piense en otra cosa Que no se ha revivir Una vieja fantasía De cosmos Os respeto muchísimo A todos Pero no quiero tener Que esconderme Habéis cambiado Vuestros nombres Y borrado Vuestros pasados Habéis abandonado Todo para llevar Una vida clandestina No sé si yo hago Algo para todo eso Lo que es más importante No tengo claro Que sea necesario Ten cuidado Debajo Susana Y recuerda Que siempre Seré una lectora Fiel De esa mitad O están hablando Realmente son periodistas O están hablando En clave Hostia Tenemos que ver En la alcantarilla Hace 5 minutos Si quieres Tash Quiero hablar Con tu reportaje Sobre el Pragan Mira se ha corregido Eso le dan Toca la autenticidad Vale Interrogar Que reportaje Que guapo Tenemos que hablar Con él Como mola Impedir Ya me conoces Siempre tarde No Reportaje Digo no Básicamente Porque es que Y si no me conoces O sea Y si yo no soy De los que llegan Tardes No me puedo hacer No puedo hacerme Pasarme a hacerme Por alguien Si después Lo hago mal No Imagina que siempre Es puntual Es un quisquillo Eso es la puntualidad Vale Que reportaje De peragado Quien eres No Preguntar Que prisa hay Vale Esto suena a lo mejor Solo un pequeño detalle Llamado Samita Número 67 No tenías información Sobre la empresa De importaciones Ah mira 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 Vale Engañar Me he vuelto a perder Es uno de esos días No Esto no cuida ni de broma Es mejor olvidarnos De peragado Ahí no hay ninguna historia Creo que deberíamos hablarlo en persona ¿Dónde estás? Vale Si son de los paranoicos Esto podría estar bien En el mismo sitio que ayer Y antes de ayer Bajo tierra Usa la alcantarilla Junto a la tienda de música O la vieja iglesia Fin de la conversación Vale Bueno Ha resultado bien Nos ha dicho dónde está Perfecto Vale Vamos a ver si encontramos algo Rápidamente 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 Podemos saltar por aquí Ventana abrir Yo creo que sí podremos saltar Pero Vale Vámonos Cheng Creo que tengo algo En nuestro admirador secreto Un grupo llamado Samazdad ¿Me significa algo a ti? ¿Me significa esos Conspiraciones? Muy malo Para negociar ¿Cuánto saben? No estoy seguro Están escogiendo En los sewers En el distrito de Dovni Find out whatever you can What they know What they want If they blow the task forces cover It's only a matter of time Before someone blows up the task force Don't worry I don't want the walls Coming down just yet Se ha preocupado bastante ¿Eh? El Chang Se ha preocupado ¿Dónde estamos? Ahora hay que ir a hablar Con la muchacha esta Que estaba Buah Está bastante para adelante Está bastante Bastante para adelante Bueno Ya hemos conseguido cositas Hemos conseguido un silenciador Hemos comprado munición Los podría haber matado La verdad De hecho Me he cargado a policía Y he traficado con Con los señores Eso Pero bueno Tampoco quería liarla Me he perdido ¿Verdad? Me he perdido bastante Además No puede ser ¿Dónde mierda estoy? Vale Corre loco Eso es ¿Vale? ¿Ahora sí? Sí Ahora sí Vale Vamos Mira Clínica Lim Vale Bien Civil hablar Civil hablar Vale Piratear ¿No? Uf Por menos mal Que tenemos el código Porque si no Nivel de seguridad Cinco ¿Sabes? Va a cerrar Que se escapa al gato Vale Hey Glad you can make it Any trouble Getting away Miller's been Giving me some leeway But not much I did survive A terror attack You and me both God Sometimes I really Hate this city It used to Welcome people Like us Go out of its way To entice Augs to live here This clinic Was built Because Prague Saw us As its future Now Look at it Times change Alex I know Trust me Even got the scars To prove it Cicatrices Llevamos meses Trabajando juntos Y siguen que se sabe Mucho de ti Praga Es una tibia valiosa Pues sí Vamos a preguntar Por las cicatrices A ver si me la enseña Hay alguna en el canalillo O algo Familia Ahí vemos Teta No estaría Just the good ones No estaría mal ¿Cómo te gustaste The Juggernaut Collective? They got me Out of a tough spot Before the incident I was working For Belltower Flying VIPs Around Panama And I stumbled Into something big Something very important People didn't want Anyone to know about So They ordered Belltower To kill me Janus warned you Got you out A friend of Janus's Someone in the collective Who used to work For Belltower too You don't mess With these people Adam Not by yourself I learned that The hard way Praga You're a valuable asset The collective Could have sent you Anywhere Why Prague You really need to ask Ever since the incident Paranoia and racism Are eating this city alive The whole world's watching Just to see how Prague Handles its OG problem Didn't realize The entire collective Was pro-OG Not everyone is But we all know Our real enemies Need chaos To operate in Play the right chord Pull the right string And Prague Has plenty of that You said we got something Yeah Listen to this A little heads up Would have been nice Sending your team To Dubai Was my call But now we need To go by the book Focus on Ark You want me to pin all of this On them The bombings in Prague The break-in at vessel life And Dubai Officially All five attacks Involved augmented terrorists Is that clear? Yes sir But send me the reports If you want me to prove it Because Ark Don't operate In North America They're setting up Ark Adam They send you Into that ambush In Dubai And now They want to pin everything On the augmented rights Coalition I told you Miller was dirty Estar de acuerdo Si no pinta bien Me saco de Dubai Y me puso En lo de la tentada A mi parece que Miller Cumple el orden Si creo que no Lo hace muchas gracias Uff Se está poniendo esto Esta decisión A ver Realmente esta muchacha No confía mucho en Miller Y visto lo visto Lo que llevamos de juego Realmente Parece ser que Miller No sé Pero es que esta conversación Que acabamos de escuchar Es ser a Miller Con su jefe Porque ha dicho Yes sir Uff Parece que está obligado ¿No? Y que necesitaba Solo cumple órdenes Pero necesitaba Incubrirlo Y por eso necesitaba Lo de los informes Vale Si es cierto Me parece que solo cumple órdenes Pero realmente No me está metiendo a mi En el ajo Ni me está diciendo a mi Nada Ni me está poniendo al día Nada Así que No pinta bien Me saco de Dubai Y me puso en lo del atentado Creo que me miraron A Golden City Uff Madre mía Familia No estoy muy seguro De que debiéramos hacer No estoy muy seguro De que debiéramos hacer Uff Realmente Familia Decidme en los comentarios Por favor Que habríais hecho vosotros Porque realmente Esto es una decisión Que Puede marcar El antes y el después Del juego Si ahora mismo Nosotros disquepramos Si ahora mismo Nosotros disquepamos Lo mismo Cambia con Nuestra relación Con esta muchacha Con Alex Y se puede Llegar a distanciar Con nosotros Desconfiar de nosotros Llevamos meses Trabajando juntos Pero ya habéis visto Que realmente No nos conocemos Y lo mismo Puede desconfiar Y si le decimos Que estamos de acuerdo Vamos a tratar A Miller Como Como si estuviera metido En el ajo De lo que Lo vamos a tratar Con mucha desconfianza Entonces Y quizás Él Solo está cumpliendo Órdenes Porque ya habéis visto Ya habéis escuchado La conversación Me gustaría escucharlo Otra vez Porque es que realmente Uff No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Creo que me ha No pinta bien Pues sí No pinta nada bien O sea Tiene confianza Con nosotros Es que también Miller Ha dicho Nos dijo algo De que No saliéramos Del campo De ser Agentes de campo Porque si no Se liaría Con políticas Y mierderías Y quizás El lobby ese Que habíamos sentado A la mesa Estaba ejerciendo presión A los jefazos de Miller Y Miller Se lo está cumpliendo Órdenes No, pero No asista en el ajo ¿No? Uff Madre mía Tampoco quiero tirarme Media hora ahí Pero Tiene pinta Que esta decisión Va a ser difícil O sea Va a marcar un antes Sin después No te vas a gustar Ahí Fue construido Por el grupo de Santo Como una casa Para trabajadores transientes Pero ahora Ahora es A casa de cada Unicenso En la República Y es donde Arx Hace sus puertas ¡Dio, hombre! ¿Qué están planeando? Necesitamos A esto Es inteligente, Alex Think about No, 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 no Vale ¿Cuánto llevamos de vídeo? 33 minutos ¿Qué? En el puerto Vale, no nos tenemos que reunir con Miles A ver qué nos cuenta, familia Vamos a ir dejando Lo vamos a ir dejando por aquí Ya Mañana Seguiremos Uff La verdad es que Se está poniendo interesante la cosa La verdad es que Si conseguimos Si conseguimos Ver a ver Qué es lo que han hecho En el asalto Y ver qué es lo que dicen Que han robado El arc La asociación de Aumentados De los derechos De los aumentados Si nosotros conseguimos Demostrar Que Es diferente Lo que han hecho A lo que A la versión oficial Podemos tirar bastante bien De la manta Y ver hasta dónde llega Uff Se está poniendo interesante esto Se está poniendo interesante Pues vale, familia Lo vamos a ir dejando por aquí Y recordar que Que si os ha gustado Si os gustan los dos capítulos por día Podéis dejar un buen me gusta, familia Y ya nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego